Hola amiguitos, ¿cómo están? Estamos en el Jardín Botánico tomando un reposo, un día relajado, un domingo, ahí está mi mami, mami. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo la está pasando? Muy bonito, un día fresco y lleno de mucha fe, porque un día no muy lejano vamos a volver como éramos antes, andar por todos los lados. Pero ahora nos conformamos con venirnos al campo, que es lo más bonito que hay, sin mucha gente, y pasarla bonita en familia, aunque sea, no con nuestras amistades, pero por ahora estamos bien así. Volveremos a reencontrarnos, volveremos a reencontrarnos. Sí amiguitos, aquí hemos venido, estamos tomando un momento de descanso, y bueno, queríamos, si podemos como que enfocar un poquito para que vean el panorama. Chao amiguitos, y tú también. Chao mami, dígale chao. Chao, cuídese. Chao amiguitos,